Esto es del señor Miran, para usted. ¿Qué es esto, Lutfú? Algo especial para la señora Reyyan. ¿Qué es? Me dijo que preparara algo, pero no quería que fueran flores, porque Reyyan fiere las flores sin cortar. Y dijo que Reyyan encanta el hígado y prepare un ramo de hígado. ¿Qué has hecho, Lutfú? Hígado. Vale, hazlo a la parrilla, porque como más me gusta es a la parrilla. ¿Cómo lo vas a hacer si no lo cocerás en agua, verdad? Anda. ¿Son todos para mí? Para ti y para nuestro hijo. Mientras llega Umut, tienes que leerlos todos para poder estudiar. Bueno, estaré muy ocupada. El bebé, las clases, el olivar. Sin embargo, todo lo que empezamos nunca lo acabamos. Una vez que nuestra vida vuelva a la normalidad, lo acabarás todo. ¿Y tú cuidarás al bebé? Vale. Tú harás nuestros sueños realidad. Y nuestro hijo y yo cuidaremos de ti. ¿Qué es esto? Mi regalo. ¿Has creado una fundación? Tú y yo. La fundación Umut Sadolu. ¿Para qué? Para enviar a las niñas de estas tierras al colegio. Predicamos con el ejemplo. Y hemos sido los primeros en donar en nombre de nuestro hijo. Mirad. Esto. Para que las niñas puedan ir al colegio. Así, criarán niños que sabrán querer. Así aumentará el número de niñas con educación fuertes y con carreras. Es un regalo enorme y muy valioso. Lo sabes, ¿eh? Eres consciente de lo que estás haciendo, Mirad. Si lo he hecho, has sido con la fuerza que me has inspirado, tú como Musa. Has sido un ejemplo para todos nosotros. Y ahora serás un ejemplo para las niñas de estas tierras. Y ahora serás un ejemplo para la reyal, la seliz, las dilsa, que han sido víctimas de la violencia, las tradiciones y las venganzas. Como madre de Umut, difundirás la esperanza. Gracias.